Son las tres de la tarde Me empiezo a inquietar Quiero que salga ya la banda que vine a escuchar En el parque Simón Bolívar de Bogotá Me empiezo a notar la fauna que abunda por acá No se quita la camisa, el otro viene a fumar Yo vine a gozar Ven conmigo, vamos al mío Ponte a poguear pa' quitarte el frío Y en el eco, pilas con el hueco No te vayas a trucha, querido clueco En el plaza bailaremos, cantaremos, reiremos Y sobre todo sudaremos Aunque llueva No te vayas pa' la casa como hizo mi abuela Que no le gusta el rock, el metal y el punk Pero no se niega a bailar un ska Ahora voy a cenar ¿Cuánto valdrá un gozo que en este festival? En el más grande de Latinoamérica Que no cobra por entrar ¿Qué es lo que veo? 15 mil pesos, vale ese perro Tendré que aguantarme y esperar hasta el toque de los Cadillacs Ven conmigo, vamos al mío Sigue pogueando que muera ese frío Y en el eco, pilas con el hueco No te vuelvas a trucha, querido clueco En el plaza saltaremos, cantaremos, danzaremos Sobre todo sudaremos Y respeta Como mi abuela que a veces medea su cabeza con el rock El metal, el punk, el hardcore El reggae Pero siempre se mueve Cuando suena un ska ¿Quién está? ¿Quién está? Quiero serles muy claro Siempre que tengan la oportunidad Compartiré un mensaje Que les quiero dar a cada ser humano del planeta Y que pueden vivir en paz Hace tres años O cuatro meses y dos días Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento O pucha, es algo inexplicable Solo una experiencia, lo que van a entender Pero el tiempo es corto en televisión Y les dejó ahí la inquietud Pero desde que la tengo Uy, mi vida personal me es igual Hoy voy a ser un vago Allá en el colegio Hoy un día estudio medicinero nacional Luego de tener un cajero automático Y una jueza Y dos hermanos Que no se cortaba Tengo un papá Que lo amo Una mami que la amo con todo mi corazón Que soy mi mejor amiga Dos hermanitos que los amo bien muchísimo Y ni siquiera podía decir Te amo Porque mi corazón estaba endurecido Pero desde que tengo la paz Uff Ahí se las dejo La paz que sobrepasa todo entendimiento De la que siempre compartiré Cuando tenga la oportunidad Que no se cortaba con todo mi corazón